Ingresó un niñito de dos años que ingresó el día de ayer con el relato materno de que el día anterior había caído del cochecito y que, o sea el día lunes, y que el día de la mañana se levanta decaído y empieza a vomitar sangre por lo que consulta al centro de salud de Villa Prosperidad y de ahí lo derivan al hospital. El niño ingresa en grave estado general como un politraumatismo, se hacen los estudios pertinentes para un politraumatismo donde se constata una fractura de cráneo, de base de cráneo, y se constata también una lesión hepática, lo que se llama una laceración, o sea un tipo corte, digamos, en uno de los nóbulos del hígado y que es con contenido dentro del abdomen, por lo que ingresa a cirugía, donde se confirma lo de la laceración hepática, pero se encuentra otra lesión que es mucho más delicada, que es, el término científico es explosión del píloro duodenal, o sea, es como la destrucción del musculito que separa el estómago del intestino delgado. Ahí está el tema de la denuncia porque obviamente que semejante politraumatismo no coincide con la caída del cochecito. ¿Dónde advierten ustedes justamente esa gravedad? No, no, realmente el estado con que ingresa el niño, inmediatamente la pediatra que está de guardia es la que hace la intervención y ya inmediatamente se hace la denuncia. ¿Ingresó inconsciente? No, 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 el niño estaba consciente, lúcido, comprometido obviamente, pero despierto. El relato de la mamá, cuando se le empieza a reinterrogar varias veces, también empieza a ser más confuso porque ella misma manifiesta que ella no estaba presente, sino que llevó a su otra niñita al jardín y entonces estaba a cargo de 26. ¿Jóven? Sí, sí, mamá es joven y bueno, tiene la niñita de 5 años que es la que lleva al jardín. ¿Es la que es de la Ciudad de Resistencia la joven? Sí, ellos son en realidad la mamá de Orienda de Tres Isletas, vino en septiembre de este año, o sea, ella se va de Tres Isletas por una cuestión de maltrato de su pareja hacia ella y viene a vivir acá con esta nueva pareja que no es el papá de ninguno de los dos. En realidad tiene un ingreso el mes de abril, donde estuvo 11 días internado, que ingresa por un cuadro febril y un proceso de infección respiratoria aguda baja, donde se aísle incluso un virus, pero en ese momento cuando ingresa, que está muy decaído, como estaba desnutrido, ingresa no solamente por el cuadro respiratorio, sino para recuperación nutricional, se llama así el término, digamos, donde queda varios días hasta que empieza a aumentar de peso, y donde se le hacen los estudios para descartar causas, digamos, de esa desnutrición. Ahora, doctora, ¿al caso conmigo se ha notado? Pero en ese momento al ingreso se ven algunos golpes, algunos hematomas que tenía el niño. Claro, no tan justificable por el relato de la mamá, porque es como que toda la culpa de la hermanita que lo golpeaba y demás, que aunque se le caía. ¿Cuándo se estaba actuando en el litio? Entonces, en ese momento se dio intervención ya al Sainab, pero en realidad en los 11 días que estuvo internado no se constató algo, o sea, con todo el interrogatorio y todo lo que hicieron a la familia, compatible con maltrato. Por eso quedó como sospecha al principio, o sea, habla de la alarma, digamos, que tienen los pediatras que ante alguna duda, ahí se hicieron estudios que se hacen en radiografías y cosas como para descartar, y la verdad es que no se constató nada concreto, digamos. Ahora se trata, digamos, de una cuestión de corresponsabilidad, donde atañe tanto a salud como a la justicia y a desarrollo social también. ¿Aquí tiene su desarrollo social en la justicia una vez que ustedes elevan el caso, doctora? Claro, lo que sucedió en este caso particular es que desde el servicio no se lo asumió como una situación de sospecha de violencia física en la primera internación. ¿Y el caso de desnutrición no cuenta también como un estado vulnerable? Se trata de una situación de negligencia, sí. ¿Y por qué no se actuó? De carencia básica, en realidad. ¿Y cuando había ingresado en abril él no estaba desnutrido? Sí, se encontraba desnutrido, pero en esa situación se lo asumió como una situación de carencia, no como una situación de negligencia. Se trata de, esto nos interpela a nosotros como instituciones, por supuesto que sí. En este caso particular, digamos, lo que se hizo fue hacer un seguimiento desde la parte médica. Se hicieron un montón de interconsultas con otros especialistas a los fines de hacerle el seguimiento. Nosotros tenemos actualmente, digamos, una estadística importante, digamos, en el servicio, en tanto tenemos como mínimo un caso nuevo por día de situaciones de violencia, ya sea física como sexual. En este momento, digamos, son, es mayor los casos de violencia sexual que atendemos en el servicio. Situación de corresponsabilidad en los cuales hay otras instituciones que están interviniendo, como por ejemplo desarrollo social como justicia. ¿El área sigue acompañando de todas maneras? Por supuesto que sí, estamos acompañando y no solamente eso, sino que estamos haciendo evaluaciones de los otros niños que están, que forman parte del grupo familiar. ¿Cuál es lo que está pasando? Por supuesto que sí. Nosotros articulamos, digamos, tanto con justicia como con desarrollo social. Y ya estamos en comunicación con desarrollo social también. ¿Qué puede pasar con la menor que todavía, o que estaba al gato? Ya se encuentra en resguardo de otro adulto y se está buscando, de todos modos, se siga haciendo, digamos, una evaluación de cuál es la red familiar de esta niña. ¿Es la única niña que estaba en ese domicilio, aparte del DNI? Hasta el momento la información con la que contamos es que sí.